Paso mucho tiempo en el juego, olvidar y dejar de quererte Olvido el pensamiento que te olvide, sin embargo te tengo en mi mente Yo no sé lo que pasa conmigo, que en mis brazos quisiera tenerte Me diste la oportunidad de amarte, no pensé que lo hacías por capricho En mis brazos tú me refugiaste, porque tenías el corazón herido Yo que culpa tenía de los fracasos y de errores que tú has cometido Ayer me dijiste que me amabas, ahora no es nada donde se traño Mañana yo no sé qué cosa entiendes, para que yo regrese a tu lado Solo sé que no tienes sentimientos y que tienes corazón de palo Desde la puerta llena de amarte, no pensé que lo hacías por capricho En mis brazos tú te refugiaste, porque tenías el corazón herido Yo que culpa tenía de tus fracasos y de errores que tú has cometido Ayer me dijiste que me amabas, ahora no es nada donde se traño Mañana yo no sé qué cosa entiendes, para que yo regrese a tu lado Solo sé que no tienes sentimientos y que tienes corazón de palo Ayer me dijiste que me amabas, ahora no es nada donde se traño Vamos a seguir saludando a nuestra gente de Garzú Gracias por ver el video